¿Cuánto daría por saber el porqué de las cosas que me interesan tanto? ¿Y por qué me interesan tanto? ¿Cuánto daría por saber por qué la vida me interesa tanto? ¿Cuánto daría por saber cuándo será el momento de saber esas cosas que no sé, esas cosas que no sé? Yo quiero saberlo, quiero vivirlo, quiero saberlo, quiero tenerlo, el amor, quiero tenerlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto daría por saber el porqué de las cosas que me interesan tanto? ¿Y por qué me interesan tanto? ¿Cuánto daría por saber por qué la vida me interesa tanto? ¿Cuánto daría por saber cuándo será el momento de saber esas cosas que no sé, esas cosas que no sé? Yo quiero saberlo, quiero vivirlo, quiero saberlo, quiero tenerlo, el amor, quiero tenerlo. ¿Cuánto daría porsz? ¿Cuánto daría por saber lo que los otros paisanos tanto? ¿Cuánto daría por ejemplo? ¡Homeroso avi victory! Gracias.